El día de hoy estamos en la entrega provisional de la obra Construcción a Olas Pedológicas Nivel Secundario Unidad Educativa de los Andes. El monto del contrato es de 217.595,62. El plazo de ejecución de 90 días, inicio de obra el 2 de enero de 2018. Y la conclusión ha sido el 26 de marzo de 2018. Son prácticamente tres plantas, la planta baja que va a ser aula en sí y la segunda, y la tercera planta que estamos en este momento que va a ser para la administrativa.